Ahora es cuando seguimos trabajando por el desarrollo del departamento. La comunidad es el norte de nuestro quehacer diario. Dumar Abel Sánchez, presidente de la Asamblea Departamental, les desea a todo el departamento de Arauca una feliz Navidad y un próspero año 2018. Que la paz del Señor ilumine todos los hogares araucanos. Son los deseos de Dumar Abel Sánchez. Ahora es cuando. La Asamblea Departamental finalizó las sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador de Arauca con la aprobación de dos proyectos y uno por negligencia de la secretaria general fue devuelto. De estos 12 días de sesiones extraordinarias, puedo decirles que presentaron tres proyectos o dos proyectos se convirtieron en ordenanzas. Una es la que tiene que ver con unos incentivos a los deportistas que nos representan a nivel nacional. Otra es el estatuto de renta, un documento bastante extenso, pero que logramos sacarlo adelante y en el cual va a mejorar la función, la operatividad de la oficina de rentas. Y ello se debe ver reflejado en un mayor incremento de los ingresos propios del departamento. El proyecto donde la gobernación iba a realizar una reestructuración no tenía fundamento y fue devuelto nuevamente a la administración departamental. El otro proyecto que se presentó fue unas facultades para el gobierno hacer una reestructuración administrativa, crear unos cargos, si no estoy mal. Ese proyecto fue devuelto al gobierno departamental mediante un oficio en el cual le hacíamos mención a la circular 007 del 2017, emitida por el Procurador General de la Nación, la cual en uno de sus apartes dice que cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias las entidades territoriales no podrán modificar ni ampliar la planta de personal, razón por la cual el proyecto fue devuelto porque los diputados debemos curarnos en salud en estos casos. El presidente de la Asamblea fue claro que estas facultades ya se les había dado al gobierno departamental. Aquí cabe resaltar, Carlos, que al gobierno departamental se le dieron unas facultades amplias para hacer esa reestructuración administrativa. Lo que pasa es que la planificación en la Secretaría General o la Secretaría de Apoyo Administrativo no es la mejor y por esa razón pues obviamente no funcionan las cosas en ese sentido. Yo lamento pues que no se haya podido dar la reestructuración, pero le hago un llamado al señor gobernador porque no está funcionando bien la Secretaría de Asuntos Administrativos. Para Dumar Abel Sánchez, el desempeño de la Secretaría General de la Gobernación de Arauca no es eficiente. La verdad es que desconozco qué dificultades tenga la Secretaría de Asuntos General, pero la verdad es que el desempeño es muy pobre. El año pasado se le dio una facultad a la Administración Departamental para la entrega de unos bienes y dejaron vencer la ordenanza. Le autorizamos el año pasado, le dimos autorización para que entregara unos bienes de propiedad del departamento y dejaron vencer las facultades también. A última hora quisieron revivirlas y tampoco se pudo en un periodo de sesiones autorizarlas porque pues ya la Asamblea no podía dar esas facultades. Entonces son cosas que yo creo que el gobernador debe evaluarlas muy bien y ver de qué manera pues le hace un llamado de atención a esa funcionaria para que ponga a trabajar su equipo, para que lidere su equipo de una mejor manera. La Asamblea Departamental le ha dado todas las herramientas al gobernador de Arauca. Nosotros, la Asamblea Departamental le hemos apoyado al gobierno departamental, le hemos dado instrumentos de vigencia futuras, le hemos hecho traslados, adiciones, en fin, le hemos apoyado en todo lo que nos compete a nosotros y la verdad es pues que ya están empezando a verse los frutos de eso. Ya en la rendición de cuentas pues pudimos ver que el gobierno departamental ha avanzado en una serie de obras, una serie de acciones que van a redundar en bien o que están redundando en bien del departamento. El gobierno departamental debe oxigenar la Secretaría General.